Kim Kardashian sigue aumentando su fortuna y logra alcanzar a su esposo Kanye West y a su hermanita, la casi mil millonaria Kylie Jenner. Hola que tal chicos, digo casi mil millonaria porque recordemos que después de haber visto que Kylie mintió respecto a sus ganancias actuales, Forbes despojó a Kylie del título de billonaria y les paso el link aquí debajo porque esa es otra historia completa. Pero hoy hablemos de Kim Kardashian cuyo mundo de negocios de KKW Beauty, KKW Fragrant y Skims Shapewear estaría por lograr el billón de dólares cortesía de un inversionista muy conocido. Resulta que Koti Inc, la misma empresa que compró acciones en la empresa de Kylie Cosmetics, le ha pagado a Kim Kardashian 200 millones de dólares por el 20% de las acciones de KKW Beauty, es decir, Koti evalúo el negocio de belleza de la estrella de reality en un billón. La evaluación resultó ser un poco menos que la marca de Kylie Cosmetics que fue valorada en 1.2 billones de dólares. Y con este nuevo acuerdo, Kim seguirá teniendo el control creativo de la empresa y seguirá con su estrategia de marketing a sus más de 300 millones de seguidores en redes sociales. Ella dijo lo siguiente respecto a este acuerdo, Esta relación me permitirá enfocarme en los elementos creativos que tanto me apasionan mientras me beneficiaré de los recursos increíbles de Koti. Koti por su parte hizo la noticia pública en Instagram escribiendo, Con la influencia de Kim y nuestra profunda experiencia en el mundo de la belleza de prestigio, juntos construiremos un centro de belleza e ingresaremos a nuevas categorías de la belleza. Como ya les había mencionado anteriormente, Koti son dueños de marcas como Cover Girl, Tiffany & Co., entre muchas más. Claro que su esposo, el controversial rapero Kanye West tuiteó el mensaje felicitándola por su logro colgando una extraña foto de lo que parece ser un tomatillo, un tomate de cereza y una rosa. Honestamente yo pensé que se iba a poner a hacer salsa pero no. Él escribió, Estoy tan orgulloso de mi esposa hermosa Kim Kardashian West por oficialmente haberse convertido en billonaria. Has resistido las tormentas más locas y ahora Dios está brillando sobre ti y sobre nuestra familia tan bendecida que esto sigue siendo la vida. Así que te hice esta vida. Lo sé, lo sé, lograr ser billonaria es lo menos que debe importarles ahorita y claro que generó un montón de críticas especialmente porque no solo Estados Unidos sino el mundo entero atraviesa por una pandemia en donde millones y millones de personas han quedado sin empleo y sin manera de poder proveerles las necesidades básicas a sus familias. Pero bueno a final de cuentas son las Kardashians y siempre serán las Kardashians. ¿Qué opinan de que Kim podría ahora también lanzar champús y muchos productos más a nivel global? Cuéntenme en los comentarios debajo y en mi Instagram, arroba Vivian Fabiola B y después hagan clic por acá para ver por qué se sospechan problemas matrimoniales con ella y Kanye West. Suscríbanse y nos vemos en este video.